Bueno, se viene mañana una jornada bastante interesante en la localidad de Río Primero. Sí, sí, mañana tenemos una jornada que va a estar muy buena, aplicable a productores, técnicos, gente que maneje todo lo que sea maquinaria agrícola en el campo. Va a estar buena, la temática es interesante y muy adaptada al momento, digamos. Estamos previo a la siembra, así que bueno, lo pensamos desde ese lugar a la jornada. Ahora, qué hablamos cuando hablamos de siembra, cómo es una siembra, qué deberíamos tener en cuenta para que esa siembra sea correcta y demás parámetros que tienen que ver con el tema. Así que bueno, estamos preparados ya para mañana, ajustando los últimos detalles, ya está el temario definido y en base a eso vamos a estar trabajando mañana en el salón cooperativo desde las 9 de la mañana. ¿Y cómo ha sido el tema de las inscripciones? ¿Ha habido muchos inscriptos? ¿Se siguen inscribiendo? Bien, viene muy bien la inscripción. Arrancamos la difusión la semana pasada, así que ha sido como todo muy rápido, pero viene bien la inscripción y te podés inscribir hasta el día de hoy inclusive y mañana, si no te llegaste a inscribir, llegate lo mismo que no hay problema, pueden participar lo mismo. Te quería consultar con respecto a toda la actividad que vienen realizando porque vemos que han tenido en este, bueno, en el mes que pasó, en el mes de agosto, han tenido mucha actividad interesante y además brindando estas capacitaciones que tanto necesita el ámbito agropecuario. Sí, sí. Hace, Luis, un tiempo que venimos abriendo la agencia a full con capacitaciones, con jornadas, mesas técnicas, mesas de debate, estamos con una problemática en el departamento, principalmente en el norte del departamento, muy marcada con el tema de chicharrita, lo que fue este año la campaña de maíz, bastante complicada. Entonces, bueno, generamos instancias de debate y de capacitación para ver cómo encaramos la próxima campaña, cómo fueron los resultados, dónde hubo más problemas, dónde hubo menos. Estamos con el monitoreo de chicharrita también en distintos puntos del departamento, participando de una red nacional. Así que, bueno, viendo, poniéndonos en realidad en el rol de técnicos, pero apuntalando al productor en todo momento del ciclo productivo. Qué problema del que hablabas, la chicharrita, ¿no? Algo que los tiene en rojo, en alerta los agropecuarios y aún sabiendo las condiciones climáticas que estamos teniendo, que tampoco acompañan. No acompaño, no acompaña y no sé qué va a pasar esta campaña. Tenemos que ser cautos a la hora de decir por ahí, nos preguntan, ¿qué hacemos? Sembramos, sembramos maíz, no sembramos maíz y no sabemos nosotros tampoco qué recomendar. Hay distintas estrategias que ya fueron bajadas de línea desde la Nación con algunas propuestas de trabajo, pero que, bueno, cada propuesta se adapta a cada zona, ¿no? Entonces, bueno, ver dentro de las condiciones que presenta este año en cuanto a clima y demás, ver qué hacemos en el departamento, cómo lo encaramos. Bueno, Evangelina, también esta es la primera vez que te tenemos en el estudio de la radio. Felicitarte por tu labor y todo el movimiento, las creaciones, la actividad, la actividad, el formato que le has dado en tu nuevo puesto de trabajo. Y, bueno, lo tenemos acá a José Luis también, que es un gusto tenerlo y hablar del INTA, ¿no? De toda la actividad que también lleva a cabo un rol importante en el INTA. Sí, sí, la verdad que la agencia hace 50 años que está en Río Primero, José Luis te puede contar un poco más, pero yo desde mi lugar, bueno, siempre participé y anduve dando vuelta por la agencia desde muy chica y no tan chica, no sé, no digas nada al respecto, pero bueno. Y, bueno, en esta gestión que me toca hoy llevar a cabo, la verdad que la idea fue abrir el trabajo, abrir la cancha como lo venimos haciendo y brindar todo nuestro conocimiento y lo que podamos para ayudar al productor. Bueno, buenos días Luis, buenos días a la audiencia. Sí, como bien dijo la nueva jefa, porque Evangelina hace un año y chirola que está en la oficina y te ganó un concurso con el cual se acceden a estos cargos en el INTA. Y, bueno, cada uno dentro del marco que permita la entidad puede dinamizar o puede de alguna manera tener iniciativas dentro de programas nacionales, programas regionales, programas locales que atiendan a la problemática del hombre de campo. Así lo ha hecho durante estos 50 años, cada uno con sus posibilidades, con sus líneas de acción que bajan desde arriba y también con sus conocimientos, saberes e inclinaciones. Por ejemplo, hay técnicos que están más orientados a la ganadería, otros más a la agricultura, otros a la agricultura de precisión. Bueno, tuvimos a un técnico en horticultura que ya se ha jubilado y, bueno, todo eso atiende a un sector muy diverso que, si bien la mayoría agrícola, también tenemos rubros como avicultura, apicultura, horticultura, o sea, innovaciones como la safrán, emprendimientos nuevos que abren un panorama diverso y distinto a lo clásico, ¿no? Bueno, acá estamos todavía en esa tarea. Les quería preguntar cuáles son las mayores consultas que reciben por parte de los rubros de la agropecuaria y que han notado que más allá, digamos, centraste un tema que es la chicharrita, pero seguramente debe haber otra condición. Y hoy, Luis, el departamento, bueno, se divide, como dijo José, capaz que más al norte tenemos más ganadería, acá en la zona centro donde nosotros estamos es mucho menor, ¿no? El trabajo con la parte ganadera. Chicharrita ha sido en este año la vedette de turno, nos tocó apagar incendio y salir al cruce con eso, con la poca información que teníamos porque era una plaga que no era conocida acá en la zona, sí, en el norte del país, como bueno, ya todo el mundo lo sabe, pero también notamos que hay mucho productor hoy queriendo innovar, buscando innovar o buscando diversificar, como dijo José, no solo cultivos extensivos, sino tenemos la parte hortícola que también está demandando ya tecnología, la parte avícola que también está siendo de interés por los productores, hidroponía que fue una capacitación que armamos en conjunto con la municipalidad y la facultad de ciencias agropecuarias, que también despertó mucho interés en gente que en el campo se quiere armar un invernadero y empezar a producir, entonces hay mucha cosa nueva, hay mucha demanda de información tecnológica sobre todo, por eso también pensamos en esta jornada de mañana en adaptar esa tecnología, en este caso a la siembra, al control de la siembra, a la eficiencia de la siembra, ajustar parámetros, porque en años como estos en los que venimos económicamente complicados, ya sea porque no llovió, porque llovió poco, porque vino chicharrita, tenemos que ajustar todas las variables para que cierren los números, porque esa es la realidad, esto es un negocio y hay que tratar de ser lo más rentable posible. Entonces, también ajustar, esto es parte de ajustar, en este caso un tema puntual que es tecnología en siembra y en semillas, como va a ser acá, pero la demanda se ha diversificado, no es que tenemos un foco puesto en un lugar, sino que vamos tratando de atender la demanda general, pero es bastante diversa y compleja. Justo habías hablado sobre la hidroponía, que la verdad ha crecido muchísimo, bueno, tenemos acá en la localidad de Río Primero, alguien que se dedica al rubro, y eso también ha ayudado a expandir y tener un poco más del conocimiento de cómo se trabaja, si bien ya se venía trabajando en otros lugares, pero tener en la localidad y, bueno, brindar esa información por parte del INTA al departamento, y como bien te explayabas con respecto a que también lo han empezado a implementar en el campo, porque es algo que se utiliza mucho en las ciudades. Sí, sí, es de ciudad, o sea, la hidroponía nace como huerta de balcón, digamos, en las ciudades, de hecho las docentes que dieron el curso acaban de llegar de Finlandia de hacer un curso allá, y ella me decía, producen en un espacio de dos por dos, y producen en cantidad, entonces ellos allá vieron realmente la hidroponía verdadera, ¿no?, de donde viene el origen. Acá al tener el invernadero de Nicolás que muy atentamente nos cedió las instalaciones, nos dejó recorrerlo, y se copó dándonos una charla espectacular, mostrando todo, abrió su sistema, nos abrió las puertas de su emprendimiento y nos contó lo bueno y lo malo, lo que hizo él al principio, cómo le fue, qué probó y qué no probó, entonces la verdad que la generosidad de Nicolás fue muy buena y lo destaco y le agradezco, porque realmente estuvo muy buena la visita a su producción. Y hubo mucha expectativa entre los asistentes, inclusive vino gente de otros lugares, fuera de nuestro ámbito de jurisdicción. Así que, bueno, vemos ahí que el tema despierta mucho de su interés y no es como un hobby, realmente quieren hacer un emprendimiento rentable. Y algo que destaco de esa actividad es que han empezado a combinar material, digamos, de reciclar, porque se utilizan, sabemos, tubos plásticos, algunas lonas y demás. Entonces, empezás a reciclar, que antes lo tirabas o tenías que armar cierto elemento para poder producir y en este caso también se empieza a incorporar el reciclado en este ámbito, que es algo bastante positivo en lo natural. Sí, para producir a gran escala, ya una escala empresarial como la de Nicolás, que ya está en el mercado con una marca, ahí ya tenés que tecnificar un poquito más y ya invertís en otro tipo de instalaciones. Por ahí, para empezar, en tu casa, como el sistema que hicimos nosotros para la agencia, que lo hicimos con cosas que teníamos y muy simple, eso sí, eso no es caro y podés utilizar para producir en tu casa, para vos, para tu familia. Y que te dé la experiencia necesaria para después ir a otra escala, ¿no? De ahí en más, uno lo ve, lo analiza y si pasa al siguiente nivel. Exacto, a medida que vas queriendo crecer, vas necesitando ya tecnificarte un poquito más. De hecho, Nicolás nos contaba cómo arrancó él, qué hizo mal, qué se dio cuenta en el camino, cambió, volvió, tiró todo. Esa generosidad de transmitirla evita muchos errores, tiempo, desánimo en cosas que no se conoce o no se tiene la cancha para manejar. Y eso da también el avance tecnológico de aprovechar toda la información a mano, porque en una de esas te contactás o se contactan con productores o especialistas del rubro de otras ciudades, provincia o país, y van intercambiando datos que hace años eso no ocurría, era muy difícil. No, no, y además la posibilidad de esto de manejar información a través de redes te agiliza una barbaridad. No solo en la parte productiva, sino también en la comercial, ¿no? Sí, y él puntualmente forma parte de la Asociación de Productores Hidropónicos que hace poco hicieron un congreso en la Facultad de Ciencias Agropecuarias donde vinieron disertantes de Brasil, de Uruguay, de distintos países. Estuvo muy bueno ese congreso y un nivel altísimo, un nivel muy alto. También he visto en el ámbito del agro, en diferentes rubros, cómo han ido incorporando el tema de la energía solar, donde hay veces para un campo de kilómetros, de varias hectáreas, tener energía eléctrica, llegar a ese punto, a un pozo de agua, ahora con el avance tecnológico de los paneles, y bueno, también un poco de tener en resguardo las cámaras que también las utilizan a través de sistemas solar, potenciar el tema del uso de la energía, el avance de la tecnología con internet satelital, que lo han empezado a incorporar, y el tema de los drones, que uno lo veía como un juguete y ahora lo ve como fuente laboral. Ya es trabajo. Hace poquito en Manfredi, 21 o 22 de agosto, se realizó el 20 Congreso de Agricultura de Precisión. Las cosas que se vieron en ese congreso fueron maravillosas, había hasta un robot, ya se está usando tecnología en el campo para pulverizar, como el dron, como este robot que pulverizaba, para regar hay riegos ya con paneles solares que se mueven con esa energía. Manfredi tiene un módulo. Manfredi tiene un módulo. De hecho, después te voy a pasar los avisos parroquiales, el 1 del 10 tenemos una jornada de riego, que seguramente algo de eso también se va a trabajar. Entonces, hoy la tecnología llegó. Está en nosotros ir ayornando e incorporando de a poco, nos cuesta a todos, ¿no? En el campo en este momento por ahí ya está transcurriendo este cambio generacional, ya están los hijos por ahí haciéndose cargo de algunos emprendimientos o de la misma producción, entonces, bueno, por ahí les cuesta un poco menos a estas nuevas generaciones incorporar esto nuevo. Por ahí a nosotros nos cuesta un poco más entenderlo, cómo funcione la dinámica, pero los chicos vienen ya como más familiarizados con todo esto y les cuesta menos tomarlo, tomarlo para trabajar, ¿no? Entonces, creo que es un paso a paso. Pero ya llegó, la tecnología está en todos los niveles, en todos los temas y, bueno, hay que saberla aprovechar. Que en eso pensamos cuando armamos esta jornada, cómo aprovechar esas herramientas que están y que tal vez o el empleado la maneja mal o el productor lo deja en manos del empleado y no lo hacen o se hace mal. Entonces, acá vamos a ajustar mañana algunas variables para que mejore y este proceso sea lo más eficiente posible. ¿Cómo ven el departamento, en el ámbito tecnológico, si es mínimo el porcentaje de productores que se han acoplado a la tecnología para mejorar, ajustar, o también es para reforzar también más esta charla de mañana, enfocarse a eso, lo que manifestabas, porque... Podemos, a ver, yo voy a dar mi mirada, después vos, José, decime la tuya. El productor está, conoce de tecnologías, yo lo dividiría como en rangos, tener un productor más empresarial, que es el que sí toma su unidad como una empresa y entonces esto es una herramienta más dentro de su caja y sí o sí sabe que la necesita y la va a utilizar. Después tenemos un productor más tradicional que le cuesta un poco más incorporarlo, que le parece que no, que es un gasto y no lo toma como una inversión. Hoy la empresa también está complejizada, o sea, tenemos servicios de terceros que se ocupan específicamente de labores y que tienen la maquinaria, el personal y toda la tecnología disponible, que la pone al servicio del productor. Entonces el productor por ahí comprende la logística global, pero no está en lo fino, porque él no tiene ya una telladora o una sembradora automática, sino que la hace este servicio. Ojo, no todo el mundo es así, pero ya es cada vez mayor este tipo de realidad. Ustedes ven en la época de trilla, hay máquinas que van por la ruta, que van, que vienen, hay que sacar turno para la trilla, o sea, ¿qué hace el productor? Tiene un silo, un silo bolsa, viene el servicio, se lo hace, y bueno, ahí completa su esquema productivo, el cual también tiene que tener de la mano un manejo económico que realmente convenga, pero hoy es así, en aquellos campos que tienen una extensión importante. Tenemos como departamento también desde la tenencia de la tierra una cuestión heterogénea, hay zonas donde hay pequeños campos, entonces por ahí se hace más difícil contratar un servicio, o que un atellador vaya por 30 hectáreas, o sea, son las cuestiones de la crisis del progreso, pero hoy la realidad es esa. Creo que el grado de tecnificación del departamento es elevado, es interesante, porque hemos pasado de la historia de una combinación de ganadería y agricultura, era más ganadería que agricultura acá, luego con el advenimiento de la siembra directa, se volcó, y los buenos precios, mayormente a la agricultura, y eso obligó a cambio de maquinaria, sacar alambrados, el uso del manejo del suelo, el uso ahora de los fertilizantes, o sea, es un esquema muy complejo, porque el productor quizás, más que nada para los mayorcitos, le ha costado adaptarse a este cambio revolucionario, pero bueno, se está logrando, y así lo vemos en algunas charlas de café de realmente productorio. También lo que he visto, y cómo ha crecido Río Primero, más que todo hablo de Río Primero, porque es lo que conozco y veo, el tema, por ejemplo, han hecho emprendimientos de siembra de césped, hay muchas quintas, cómo se ha ido, digamos, expandiendo el mercado donde está dentro del agro, y la verdad que empiezan a salir rubros que en una de esas eran muy pocos, algunos se dedicaban muy específicamente, o se veían en otras localidades, y hoy en día se ve que en la localidad, por ejemplo, de Río Primero, se ha empezado a mover esos sectores que antes no tenían relevancia. Tenemos una riqueza natural importante, básica, siempre la tuvimos, que es suelo y agua. Se habló de algunos lugares donde el suelo tiene sus limitaciones, en general, el departamento es muy rico, y lo está demostrando con la cantidad de pivots que se están implementando, ahora también con el río por goteo, para racionalizar el agua, o sea, es como que los horizontes se van expandiendo y el techo todavía no lo alcanzamos. Y es bueno que se sumen a todas estas charlas también, porque eso también les hace ver un panorama más lejano del que uno a veces puede tener esa información, y también de intercambiar ideas, y en una de esas expandir también y mejorar el rubro. Sobre todo eso, intercambiar, porque cada jornada que hemos hecho últimamente se ha generado un debate y un intercambio muy interesante, que esa es la idea, porque no es sentarse a escuchar, sino que sentarse a escuchar, pero también contar tu realidad, cómo la ves vos, cómo la ves el otro, y entre todos construir. La idea es que se construya y que uno se vaya con algo nuevo, aprendido, pero también compartido. Entonces, ese es el espíritu de estas charlas, más allá de también la interacción con otras instituciones. Entonces, invitamos a la facultad, invitamos al Colegio de Ingenieros Agrónomos, municipios, invitamos a municipios, invitamos a colegios, siempre estamos interactuando, más allá del sector privado, que la verdad que el apoyo que estamos teniendo en cada una de estas jornadas de las empresas nos pone muy contentos, porque notamos una predisposición de parte de ellos para trabajar en equipo, y creo que el trabajo en equipo en estos tiempos, sobre todo, es muy importante. Hay un trabajo o una recepción muy, muy importante desde hace bastantes años en algunos municipios que nos brindan también toda su infraestructura, su apoyo, su capacidad de difusión, su infraestructura, y en este sentido, localmente, queremos destacar fundamentalmente la posibilidad de usar el salón cooperativo, porque, bueno, reúnen unas condiciones excepcionales para este tipo de reuniones que no son, digamos, monumentales, sino que son medidas acotadas y con 100, 150 personas estamos logrando un objetivo institucional en un lugar donde tiene todas las comodidades y, bueno, eso hay que valorarlo y agradecerlo. Sí, sí, realmente ese salón nos resulta tan funcional y cómodo para todo tipo de capacitaciones teóricas y prácticas y la verdad que siempre agradecemos a la cooperativa eso porque yo siempre digo no sé qué haríamos sin este salón porque ahí hacemos todas las actividades y está, la verdad que es muy cómodo. Está bien, muy bien. Sí, sí. Felicitaciones. Bueno, le agradezco la visita, la verdad que es bastante amplio, nos quedaríamos horas hablando y charlando y batiendo y además porque es un ámbito muy interesante sabiendo en las regiones que estamos en el departamento que es el campo mueve es uno de los principales motores de la economía no solamente del departamento sino del país Argentina. Argentina es muy rico en tierra como bien lo decía Zampini bueno, dependiendo las zonas pero por ejemplo en el caso de esta zona tenemos buena tierra acceso al agua que es algo fundamental para poder expandir y mejorar y sumarle la tecnología para darle ese punto más preciso que para eso está la tecnología que hay que saberla manejar aprovechar es otro cantar pero por eso es importante que se sumen que se inscriban a estas charlas diferentes charlas que están brindando para poder tener ese conocimiento y mejorar aún sus cuestiones laborales tal cual siempre es para mejorar todo te cuento lo que se viene eso algunos temas de mañana que es muy rica ese programa este programa de mañana está genial después si querés lo leemos dale y tenemos otra el primero del 10 tenemos una charla sobre riego riego por bateo enterrado puntualmente el 4 del 10 tenemos una de aves aves ponedoras y pollos parrilleros también o sea carne y huevos vamos a estar trabajando pero eso va a ser en Villa Santa Rosa no va a ser acá en Río Primero así lo vamos a vamos a descentralizar un poco y también estamos teniendo por esta charla la asistencia de técnicos de la institución de otros lugares que son especialistas en cada temática sí y el otro día la gente del norte se me quejó de que estamos haciendo mucho acá y poco allá así que por eso llevamos la de huevos a Santa Rosa pero bueno eso es lo que se viene ahora no me acuerdo si hay otra más en el medio bueno está Santa Rosa que va a estar un dron dándonos una charlita ¿qué día sería eso? el viernes el viernes creo que es 20 20 el 20 va a estar la gente de Intel que es una empresa que realiza aplicaciones con dron acá en la zona de Santa Rosa y se va más hacia el norte también van a estar con el dron vamos a hacer un vuelo aplicando con agua pero mostrando el tamaño de gota cómo se regula así que eso también va a estar muy buena esa actividad ya la vamos a estar difundiendo así que te vamos a estar enviando información toda la info bueno y seguramente también vamos a estar viéndonos porque también vamos digamos estar siendo parte de la expo que es algo tan importante y también difundir todo el avance y la información del agro y de lo que explayabas con respecto al sistema de dron que es algo muy bueno y facilita digamos el labor el trabajo inclusive me tiraban el dato el otro día que con el dron hay veces ven la cosecha de cómo que antes cómo cómo hacías para para tener ese panorama esas imágenes y bueno hoy con este aparatito volador la cultura de precisión es maravillosa desde a los técnicos la verdad que no hay que tomarlo como un reemplazo yo siempre digo hay que ir al campo y ver el lote caminarlo y tocar pero la verdad que ver hoy la imagen del aire y después decir che acá veo algo que no me gusta y te vas incluso con los animales cuando no los encontrás imagínate las hectáreas y vas con este aparatito y lo buscás a kilómetros es algo maravilloso también es genial es una herramienta a ver nosotros tenemos un dron chiquito que lo volamos por ahí en los lotes y para sacar fotos o hacer videos el dron común pero con ese dron común que no tiene tanta definición como uno que se dedica a eso podés ver un montón de cosas y te digo que detectamos en cada vuelo algo distinto está buenísimo son herramientas yo creo que no va a reemplazar al trabajo de un ingeniero agrado no, va a sumar pero nos va a sumar un montón nos va a sumar un montón por todos lados la verdad que sí pero bueno bienvenido sea todo lo que sume siempre digo que aporte para que crezca para que crezca la profesión para que crezca el trabajo para que crezca el productor bueno nos tenemos que ir jefa la invitación entonces para mañana 9 horas salón cooperativo si quieren ver algo en la página facebook se pueden inscribir y bueno brevemente los temas que vamos a tratar de que hablamos cuando hablamos de calidad de siembra configuración mantenimiento y regulación de un tren de siembra componente y potencialidad de las tecnologías en siembra de maíz cómo medimos la calidad de siembra importancia momentos y forma de medición luego tenemos en semillas tratamiento profesional de semillas novedades en soja anidera tecnología en semillas y por último un tema interesante que es maximizar la eficiencia agrícola la conectividad y tecnología en la era digital ahí veremos componentes y conectividad center beneficios y uso de la plataforma apis plan de trabajo para uso y de prescripción envío remoto y carga manual analizador de campos y diferencial de campo de consi campo 360 todos esos son todo el tema de aplicaciones monitor de siembra una app que el productor la descarga en el celular cómo manejarla para optimizarla porque ellos obviamente la empresa cuando les vende ese paquete les enseña a usarlo pero bueno esto es un refuerzo para generalmente apuntando más a la persona que lo maneja por más que venga el productor estaría bueno que el operario es el que va a ejecutar todo esto este trabajo y necesita una capacitación sí capacitar hoy al personal capacitar al operario para mí un cuello botella porque es el tipo que va a estar manejando la máquina si él se equivoca salen mal muchas cosas entonces la capacitación de la mano de obra es sumamente importante y en varias capacitaciones que hemos estado haciendo apuntamos a la persona al operario al que va a trabajar realmente porque de él dependen muchas cosas una cosita también que quiero destacar del programa que es este tema del tratamiento profesional de semillas también está bueno porque es otro cuello de botella en la siembra el tratamiento el curado el inoculado que por ahí lo hacemos así nomás el poder germinativo algo elemental entonces bueno este tema también va a estar muy bueno y muy importante para que el productor escuche los beneficios de ya adquirir la semilla tratada profesionalmente o llevarla a un centro para que la traten te ahorras tiempo y plata eso es lo más importante de todo y además te asegurá la calidad también a largo corto o largo plazo ya ves el cambio las diferencias cuando aplicás todas estas técnicas que son fundamentales en una vez pueden costar un poco y adaptarse pero a largo o corto plazo los resultados son fantásticos exactamente así es bueno les agradezco la disponibilidad a estar y para hacer abierta la invitación para la charla de mañana y bueno los micrófonos las cámaras van a estar siempre activas y abiertas para difundir todo el trabajo que vienen realizando del departamento del INTA el problema es que nos cuesta mucho llegar ¿a dónde? acá estamos muy lejos hay problemas de conectividad muchas gracias por la invitación gracias por hacer eco de esta jornada puntual y bueno nosotros también estamos dispuestos a trabajar así que siempre listos ha sido un gusto que tengan excelente jornada y bueno todos los éxitos para mañana y para las próximas ediciones y charlas y bueno seguramente también nos vamos a estar viendo en la Expo Santa Rosa así es gracias Luis